Yo nací en Estados Unidos, en Nueva York. Mi mamá es norteamericana. Mis padres se conocieron allá porque mi papá fue a estudiar en Estados Unidos, en Nueva York. Mi mamá vivía en Long Island y pues se casaron allá y me tuvieron. Y apenas cumplí los 14 meses, se vinieron para Venezuela porque el plan de mi papá era solamente unos estudios cortos y regresarse. Y bueno, se regresó. Él es siciliano, viene de una familia de inmigrantes italianos. Se regresó con la carpa completa, con mujer e hija, a casa materna porque nuestra casa, la primera casa que tuvimos, si mal no recuerdo, fue en Miraflores, cerca del Palacio de Miraflores. Es una casa que ya no existe. ¿Por qué? Porque era una familia muy grande. Era la nona, el nono y los cuatro hijos y bueno, ahora uno de ellos casado con una hija. Ok. El teatro fue, digamos, donde yo experimenté esa sensación de que había descubierto un mundo como un acuario y yo pertenecía a ese acuario. Yo era un pez más de ese acuario. Claro que sí. Después de que hice la primera obra, ¿Cuál fue la película? La primera obra de Román Chargó, de Los Ángeles Terribles, no dejé de hacer teatro. Fue una necesidad. Era mi necesidad de montarme y desarrollarme como artista. Claro, aprendí a producir mientras estaba en la Católica. Eso se lo dio a Javier también, a producir. La producción me ha gustado. Imagínate, tú, años después, fundó una productora, hasta hoy, hasta el día de hoy, hace ya cuatro o cinco años, otra creativa. Donde hemos montado casi todas las obras de Javier, las recientes, pues. Y me desenvuelvo entre esas dos disciplinas, entre la actuación, la música también, nunca la dejo, y la producción y alguna cosita que he escrito, pero no me puedo considerar dramaturgo. Bueno, hice teatro universitario y ahí fue que empecé a interesarme por ver teatro, porque yo no era espectadora de teatro en bachillerato. Nunca me interesó el teatro. Mis padres no eran espectadores de teatro tampoco. Y eso viene por cultura de casa también, ¿no? Entonces, cuando empecé en la universidad, evidentemente ya iba a ver a cine, cine clásico, en la Cinemateca de Peña, los grandes clásicos, Pasolini, Berman, Samuel, esos ciclos maravillosos. Y ya empecé como a ir a las galerías, ¿verdad? En lo que no había tradición, en mi casa no había esa tradición, pues la adquirí en la universidad. Evidentemente, cuando tú entras a la universidad, entras en otro mundo, y si vas a ser periodista, tienes que enterarte de todo, tienes que adquirir ese gusto por las artes. Así que, bueno, lo primerito que vi. Y después, Teatro Profesional, pude haber visto algo del Rajataba, El Candidato, creo que es el candidato, sí, el candidato, no recuerdo bien. Pero después sí vi otras cosas del Rajataba y los festivales de teatro, que eran una maravilla, porque eso alimentaba mucho, lo nutría a uno mucho, ver cosas de afuera. Ver las bellísimas cosas que traían, espectaculares, ¿no? Y, evidentemente, fui a ver cosas en el Albert de Paz y Mateo, y me integré como actriz profesional gracias a Carlos Amobono, en Italia, que era mi compañero de salón, y me llamó, porque buscaban a una actriz, él hacía un personaje en El Señor Puntilla y su chofer Matías. Esta fue mi primera obra profesional, conjunto a Gustavo Rodríguez. Así que yo me sentí que estaba entrando en las grandes ligas de teatro universitario. Y después de eso, con el nuevo grupo, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, de la mano de José Simón Escalona, era una producción de un nuevo grupo, y Sancho Gros, William Dembo, en esos tiempos del nuevo grupo, que su sede estaba ahí, entre la Juana Sumo y el Alberto de Paz y Mateos. Y después de eso, pues, también en paralelo, habíamos hecho algunos montajes de autoteatro. Y creo que mi formación no es académica, en el primer sentido de la palabra. No vengo de la escuela tarde, de la escuela tarde. Yo me hice con los directores, yo me hice trabajando con grandes directores. En la práctica, como dicen. Y pude trabajar con Armando Gota, pude trabajar con un Ulibe, con José Simón Escalona, con Javier Vidal. Y sí, ellos fueron mis maestros. Cosa que agradezco mucho, porque una de las limitaciones que hay de quedarse en el mismo grupo, de ser dirigido por el mismo director, es que ya, como que, sabes, tienes, digamos, esa limitación. Pero pasar por montajes y estilos distintos te hace, sabes, como, es como tu entrenamiento como actor, ¿no? Entonces yo se lo debo a la fortuna de que me hayan llamado para, con diferentes, digamos, directores de teatro. Sí, pero es una clase magistral como típica. Yo vengo de la escuela de Guanajuato, que siempre es un maestro. Sí, porque las escuelas te dan la base, los profesores te pueden dar unas herramientas, pero el que se hace actor es uno. Primero tiene que estar el talento, después los compromisos, después las grandes ganas de trabajar. Y no, ni por fama ni por dinero, sino por el amor a lo que tú haces, ¿no? Una pasión. Una pasión, es decir, desde que yo me monté en el escenario fue mi pasión, realmente. Yo no me gusta tampoco hablar que tengo una técnica, ¿verdad? Yo soy estamilakiana, yo soy notoquiana, yo soy yo. Yo creo que cada trabajo hay que, digamos, abordarlo de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Me gusta, si es una obra de época, me gusta evidentemente saber qué es lo que estaba ocurriendo y en un contexto histórico, político, social, qué es lo que rodeaba a esa historia o a ese personaje. Eso es una cosa importante. Después, como nosotros nos nutrimos de la imaginación, tenemos que imaginar que somos tal o cual personaje, ¿verdad? Imaginarte la historia del personaje que no está escrita, porque esto que está escrito son los parlamentos y qué es lo que le sucede. Pero ir un poquitico más allá, el público nunca va a saber que tú estás haciendo ese trabajo, pero me gusta imaginarme cómo fue, de dónde vino ella antes de que le pasara eso. Entonces, es como una biografía. Sí, es un trabajo, un ejercicio realmente de cómo pudo haber sido su vida. Básicamente eso. Y después estar en el escenario, después de que te hayas aprendido todos los parlamentos y las directrices del director cuando hace la puesta en escena, sencillamente estar, te olvidas de todo eso, porque eso ya está aquí, el disco duro ya lo tiene, ¿verdad? Y estar aquí y en el ahora y en el momento que tienes que estar con el actor. Ahí, por ahí se dice que yo seré tan buen actor como lo que tú me hagas hacer. ¿Y eso qué quiere decir? Estímulo, respuesta. Yo tengo que estar enfocada en lo que tú estás haciendo para yo poder reaccionar y conmoverme o hacer lo que tengo que hacer. Eso es como un trapecio. Tú no puedes soltar a tu compañero porque si no se te va para el foso. Tú tienes que estar pendiente y darle la mano y estás ahí para él. No pensar, ay, qué bien estoy actuando, qué voz tan bonita tengo, qué linda me veo, ¿no? Tienes que estar en él aquí y elabora todo el trabajo previo de memorizar y de hacer toda esa historia que le construías el personaje. Eso fue antes, pero en el momento que eso ya está ahí. Y acuérdate que nosotros somos la suma de las cosas que nos pasan y las personas que nos marcan, buenas y malas. Entonces eso también está ahí. No veo la necesidad de rememorar un momento trágico de mi vida para poder conectarme con lo que está pasando en el escenario. Yo no creo en eso. Pero como eso ya está aquí, ya lo viví y pertenece a mí, es mi historia, ¿verdad? Por supuesto puedo conectar mucho más fácil y no recurrir tanto a la imaginación si me conmueve la muerte de una mascota y la he perdido hace un poco, ¿no? Y esa mascota me recordó a la mía. O si en la obra hay un divorcio y pasé por un momento doloroso en mi vida y con esto muy fácil. Ahora sí nunca me casé, nunca me divorcié y no sé cómo es ese sentimiento. Para ahí acudo a mi cajita de herramientas, que es la imaginación. Entonces los actores tenemos que tener una imaginación muy bien y alimentar la imaginación. ¿Cómo alimentas esa imaginación? Con la realidad y la fantasía. Eso te nutre, usted alimenta la imaginación. Como de entusiasmo, tú sabes que uno se entusiasma siempre que tiene un proyecto en la mano, pero digamos que hablemos de una obra muy especial que fue Sonata de Otoño, de Bergman, que se hizo una adaptación para el teatro. Y bueno, me gané un premio, un premio municipal como fin de reparto. Ese fue un trabajo muy bello, muy importante. Además ahí conocí a Emreina Bout, que era bailarina del Negro de Eresma, a quien yo admiraba mucho y tuvimos oportunidad de, bueno, que hicimos grandes amigas. Lamentablemente desapareció prematuramente a Emreina. Y fue un bonito trabajo, porque era la relación madre-hija de una pianista muy famosa que le dedicó muy poco tiempo a su hija. Y viene de visita y la hija tiene una cantidad de cosas que decirle. Fue un trabajo doloroso, inclusive, porque de mucho mundo interior. Fue un bello trabajo, pero me reconozco en otros trabajos. Son muchos, realmente son tantas... En cuanto a la dirección teatral... Bueno, mira, yo la... Digamos que mi graduación fue con compadres, que fue la obra de Javier Sobrecómez y Cipriero Castro. ¿Verdad? Javier dijo, es hora de que dirija, porque tú estás lista para dirigir. No vengo de una academia, no vengo de una escuela de teatro, pero es que he sido dirigida por tantos buenos directores que, bueno, algo me ha quedado, ¿no? Evidentemente tengo a Javier a mi lado. Y para mí me satisface mucho esa faceta. Lo he hecho como en cuatro, tres o cuatro oportunidades. Y me ha gustado hacerlo. Es otra de las cosas que disfruto mucho. ¿Sabes? Dicen que los mejores directores son actores, porque han pasado por la actuación. Y yo pienso que quizá no son mejores, pero tienen ventajas. Ventajas. Ventajas porque saben, sobre todo, en el sentido de entender al actor cuando está trancado, o al actor que está pasando por un proceso y que es un poco más lento que otro. Uno entiende, porque uno tiene que estar en los zapatos del actor para saber que necesitamos un tiempo para procesar todo eso que nos está pasando. Ya la televisión, mira, fíjate que mientras era la televisión, ay, no, quiero ser actriz de novelas. No, porque además realmente mi aspiración no era ser actriz de telenovelas. Yo había empezado en teatro y Pilar Romero, que estaba dando un curso de libretistas, de guionistas de televisión, me encontré ahí también a Carmelo Castro. Bueno, yo me meto ahí. Creo que no dure nada, porque me dice a Juli, estoy escribiendo una trama de un conservatorio de música y tú tocas piano, ¿por qué no me haces estos capítulos? Y después vuelves. ¿Es el Maite? Maite. Bueno, resulta que yo tenía que tocar piano en vivo y competir con Caridad Canelón, que me ganaba, ¿no? Ganaba ella porque era protagonista. Y entonces yo era como la cifrina antipática. Entonces Pilar me había prometido que eran unos cuantos capítulos y volvería después a mí este curso de guionista. Pues bueno, me engañó. Cosa que le agradezco, Pilar Romero. Una de las cosas que le agradezco a ella es haberme metido en la televisión. Claro, por referencia de José Simona Escalona también, que era muy amigo de ella. Y Javier, por supuesto. Así, es que mira, cuando uno entra en la televisión siempre es porque alguien te conoce. O alguien te llama porque un amigo te dice ¿Cómo te llegan a ti los trabajos? Ah, porque te vieron en la calle. Se ha pasado. Se mira a esa mujer tan guapa. ¿Tú quieres ser actriz? Pero no, en mi caso no. Sí, como es porque dice la palanca. Bueno, por eso fue una palanca también. En el sentido de que alguien me llamó porque yo estaba ahí y yo tenía alguna habilidad que podían aprovechar. Era actriz y tocaba piano. Ahora, si no hubiese hecho el curso de televisión a lo mejor Pilar no me mete o... Pero bueno, también era que tenía que tocar piano. No había tantas actrices que tocaran piano tampoco. Entonces esa fue mi entrada y de ahí no paré. Hice Maitre y después La Hija de Nadie con Javier de protagonista que me encantó hacerla porque era con grandes vestidos y con sé grandes vestidos de época. Estábamos en Inglaterra, además, y todo eso. Y fui haciendo carrera en Radio Caracas, en RCTV, Radio Caracas Televisión. En lo que era Radio Caracas Televisión. Y eso fue RCTV. Sí, lo que era Radio Caracas Televisión. Después pasó a RCTV. Y, ¿qué hice? Bueno, me formé como actriz, como villana. Villana. Me tocaron una detrás de otra. Y después, claro, pasé a... Porque yo no tenía contrato. Yo terminaba y era a destajo. Me pagaban por capítulos. Después de eso había una cosa que se llamaba Progesa, de Jorge Félix. Había ahí la Universidad Simón Bolívar. Hice un par de novelas ahí. Pasé a Marta Televisión también. Que era la época también donde Irna Pérez Belisario apostó por una productora independiente y hizo alianzas con España, inclusive en La Loba Herida. Una de las novelas que me dio a conocer afuera, inclusive. Bueno, y RCTV, pues volvía esporádicamente cuando me llamaban. Pero... Y estuve contratada por algún momento también. ¿Cómo era este ambiente, de los canales de televisión? Muy bueno, muy bueno. RCTV, a diferencia de Benevisión, había una disciplina de puntualidad, de inicio de grabación cuando estuviese visto el set, evidentemente porque en la mañana ellos trabajaban los sets, que eran quita y pon. Y en la tarde se grababan. Ahora, era una época donde podían salir a las 3 de la mañana fácilmente. Pero no había problema. Salir de quinta, crees, y caminar hacia el estacionamiento con esos... Bueno, oscuro, no me acuerdo si era oscuro, o había luz, pero la cosa es que no era problema eso. No era problema en la década de los 80 salir tarde de una grabación, pero era muy desgastante. Y eran novelas largas. Muy desgastante. No había... O sea, no tenía... Ya tú casi que te pasas el switch y dices, ah, ¿qué me toca hoy? Fuerte. Entonces tenías que a veces hacer 30 escenas. No, no, no. Es un trabajo de resistencia, es talento, sí, pero también es la habilidad de no quedarte en el camino, ¿no? Tienes que... Y no enfermarte. Ay, de condicionado, de polvo. O sea, es fuerte la televisión. No es fácil. Ahora ya la dinámica es más suave, porque ya cortan a las 6 y media de la tarde. Máximo si se pasaron 7. Pero ya no se trabaja. Y se trabaja desde la mañana. Se trabaja en las novelas que hay ahora, pues ya no se trabaja después de las 6 y la tarde. ¿Cómo aproximadamente? A menos que haya algún exterior de noche, que es muy puntual, que tienen que ser de noche y no van a hacer. El reto es que pasen los años y que la gente quiera, o que tú puedas, dentro de tus facultades, pues ya me estoy hablando como si tuviese cuántos años. Yo me considero todavía vital y joven, ¿no? Pero tú sabes que la edad no perdona, que uno va hacia eso, que es depender sobre... Bueno, eso... El reto es mantenerse. Y quisiera que fuese por muchos años más mantenerse activo, mantenerse sano, que la imaginación nunca te abandone, que siempre ofrezcamos cosas nuevas, distintas, digamos, que podamos... Inclusive, ¿por qué no? Visitar a los venezolanos que se han tenido que ir y decir, miren, aquí venimos a hacerles un cariñito a la diáspora, ¿no? Todo eso que se llama la diáspora. Poder ver a mi familia, ¿por qué no? Mis padres también se tuvieron que ir y están afuera y los veo muy poco. Y mis hijos se van a ir también y poder tener contacto con ellos de vez en cuando, pues. No, es decir, mira, no lo vi más nunca. No pude verlo más nunca. El reto es ese. Puedes poder vivir una vida, como dije antes, digna y con unas condiciones, digamos, para que uno pueda seguir haciendo su trabajo.